Hola, hola, muy buenas gente, que tal, bienvenidos, seguimos aquí con un nuevo vídeo de Medal of Honor Underground Vámonos esta vez para la misión número 5, nos vamos para Italia Para exactamente la misión de últimos rituales en Monte Cassino Y pues nada, os dejo con el vídeo Vale, pues siguiente misión A ver a donde nos mandan Un abbey que se sienta en Casino En una pequeña montaña que es el lugar más estratégico en una ciudad más estratégica Los ejes han estado quedando aquí por semanas, unable de tomar el abbey o el abbey de los alemanes Y el tiempo está desapareciendo Unlike los ruineses en Crete, el comandante ha decidido que es hora de atacar el sitio desde el aire No importa las consecuencias de la historia o el scholarship El abbey ha estado allí por más de 1,400 años Y mañana, va a ser bombado en Oblivio Ahora, aquí es donde se sienta complicada Justo en la última hora, acabamos de traducir un mensaje que fue transmitido en el abbey de la noche Es escrito en, de todas las cosas, en latín Lo que dice es bastante complicado El autor dice que es un monstruo que es un monstruo que se sienta de la causa Alguien que no quiere ver más de vida en los dos lados Ahora, aquí es la parte realmente distraída El monstruo dice que hay varios pilotos americanos El monstruo dice que es un monstruo que se sienta en la parte de la abbey El monstruo dice que es un monstruo que se sienta en la parte de la noche La misión es bastante fácil La misión es clandestinalmente infiltra el abbey Rescute los POWs y disrute la operación alemana Por destruir cualquier equipamiento que puedas El mensaje del monstruo tiene muy específicas instrucciones sobre cómo se sienta dentro Si, yo creo que esto es Italia Si, ahí os voy Bienvenuto en Italia Perfecti Pues vamos a disparar dentro Una 1911 Vale Otra vez el arma inglesa esta No me acuerdo raro cómo se llama Uuuu Vamos a tener enfrentamiento con tanques Pero nada Vale, pipa No llevamos silenciador Así que no sé El término sneaky Que me han dicho Cómo lo voy a poder Madre mía Ya me han visto Mira que anda Además paso voy a ir con esto O igual no Porque no tengo munición Vale Vale, lo de la Sten Si, ya tenemos munición de la Sten Genial Por aquí no podemos Pasar A ver Camiones de suministros Pero algún depósito también parece Mira cómo me he llevado Mira cómo me lo voy a venir Vale Tenemos mucha de pistola Tenemos mucha de pistola No dispara lenta No dispara lenta Bueno Para que pillemos más munición Voy a reservarla un poco No sea Que se me complique el temario Va a haberme así de cars Me acabo de caer abajo Ostias, eso es un tanque Voy a ver Voy a ver Esconda rata Madre mía Justitos andábamos De municiones Creo que Viene otro tío Viene otro tío Quedan tres Vale Vale Unas pocas balas de esto Echar un vistazo atrás Vamos Genial Joder Vale 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 Recarga muy rápido Eso me gusta Ya vuelvo a presentir que me estoy dejando algo Vale, tenemos más Panzerfaust Ahí viene otro camión Vale, tenemos los camiones de suministros destruidos Voy a volver atrás La sensación de que me he dejado algo Cuando me he metido por el caminito Vale, vamos a ver Desde donde venían los camiones Pues mira, no había nada Pero nunca está de más Quitarte la duda Vale Hola ¿Se puede? Vale Estaba escuchando a alguien por aquí Y Y Esto no se abre Tocará que seguir por ese camino ¿Y no hay nada? Vale ¡Ey! No he completado los objetivos Destruye... Ah, todos los suministros O sea, tendré que destruir todos los barriles, todas las cajas y todo lo que haya Por aquí Eso está bien que te lo avise el juego Vale Bueno, para que me he pillado cerca Vale, aquí no hay nada más Esta ha salido perfecta Próxima fase de la misión Misión de rescate Sí, libera al capitán Rescata a los pilotos Protege al capitán Uff, veremos a ver eso Destruye la sala de guerra No puedo moverme Ahora Quedo aquí subido encima de... Me he metido en un sarcófago ¡Soy una momia! Ah, mira Ah, que mira Hay una escalera Es el hueco Que daba aquí Que secretismo todo Tirad Tirad Me han dado un silenciador Vamos a ir con la Sten Capitán Pues ahora con cuidadito Es el favor Vale Aquí están los prisioneros Los pilotos Venga, vámonos todos Sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Que no me los maten ¡Vámonos! ¿Hacia dónde? ¿Tú me andas? ¡A la caña! ¿Estoy sueñando? ¡Eh! Venga, fuera Era bastante obvio, ¿no? Que iba a venir gente Oh, no puedo creerlo ¿Por qué vas mirando al cielo? Porque es piloto Está pensando en su avión Vamos tú, corre Vamos tú, corre Vamos ¿Eres libre? ¿Dónde se ha metido el otro? Thank you Este tío es tonto Acabo de cargar al capitán Aborting mission El aborto sí que se... Ay Dios ¿Se puede resetear esto? Supongo me echará Vale, empezamos de cero ¡Eres tontico el capitán! Venga, 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 venga Bueno, que sea algo útil este hombre Venga, abre No sé por dónde van a venir Thank you Vale Ahora ya daría igual Ya no tengo que proteger al capitán Lo he protegido durante esto Hay que buscar la sala de guerra ¡Corre, piloto, corre! ¡Gracias! Ya no steady ¡Vaddle! ¡Vaway a laCina! ¿Se puede ocurrir en contra? No, no, no. ¿Puerta? ¿Esto es una puerta? ¿Esto es una puerta? Un buen sitio donde esconder una sala de guerra, ¿no? Un buen sitio donde esconder una sala de guerra, ¿no? Un buen sitio donde esconder una sala de guerra, ¿no? Un buen sitio donde esconder una sala de guerra, ¿no? Un buen sitio donde esconder una sala de guerra, ¿no? ¿Tiene que ser un buen sitio donde esconder una sala de guerra? Un buen sitio donde esconder una sala de guerra, ¿no? ¿Tiene que ser un buen sitio donde esconder una sala de guerra? Vale. Hay que destruir tanquetas. El cuartel general, hay que localizarlo, destruir las municiones, los suministros y los camiones. El cuartel general, ¿no? El cuartel general, ¿no? El cuartel general, ¿no? Vamos, la granada. ¿Eh qué ha ido? No me habría dado cuenta Vale, tengo el bicho del Panzerfaust Una manera de atraerlo Me he quitado yo casi toda la vida Mejor esperarlo, creo yo Me he reventado, ¿no? Tío, me aparecen en la cara, tío No lo he visto No me acordaba de ti Vale, bien Más Panzer Mira, aquí tenemos también un botico Tengo uno detrás o yo no sé dónde Dónde estaba Míralo Wow Tenía razón, ¿eh? Se pone una cosa chunga Vale Esto se va a abrir Qué mal le iba a decir Qué mal huele esto ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale O no hay granadas Vale, al pavo me lo he cargado Un nido de ametralladora, tío Se ha dejado temblando Se ha puesto aquí a mala leche, pero vamos De ahí el huequecito este Para pillarlo con la espalda ¿Algún hueco por aquí? Hostias No había visto este hueco Vale Aún así Creo que me he dejado antes Allá atrás un botiquín Vale, vamos Incluso allá atrás creo que había Que se hagan timploras, pero bueno Vamos a ir así Yo juraría que no me he dejado nada Yo todavía no he localizado Estoy en los suministros No me han dejado nada atrás, ¿no? Bueno Bueno, a volver siempre estamos a tiempo ¡He no me ha quedado nada! ¡No! ¡No! Casi! ¡Nos no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¿Esto es una granada? ¿Esto es una granada? Como ratillas, estoy por todas partes. ¡Suscríbete al canal! ¿Lo he matado? Sí. ¡Destruidos! ¡Rata! No estoy escuchando más pasos. Ya me están disparando. Sí, ahora te da la vuelta, ¿no? Cuando me pongo en posición... Me parece muy buena inteligencia artificial, eh, la de este juego. ...el tiempo que tiene. Pensé que arriba hay algo que no me mate. Estoy muertísimo. Voy a tener que ir por las cantimploras que digo, mínimo. Aquí no hay vida. Uf, es que no tengo vida directamente. No la tengo. No, van a ser suministros. Una cantimplora hay. Sé que al principio, principio, he dejado... He dejado un botiquín. ¡Oh! ¡Gracias! ¿Ahora más? ¡Ahora más! ¡Ahora más! ¡Ahora más! ¡Ahora más! Esta parte no ha ido mal del todo. Estoy por avanzar así ya. O sea, esto pesado tampoco. Bueno, siempre sería más pesado empezar de cero. Pero es que son granadas. No las usó para nada. Ya, ya estoy recibiendo tiros. Creo que había alguien que me ha estado siguiendo. ¿Por qué ha desaparecido esta metralladora? ¿Por qué te subes a la escalera? ¿Por qué te subes a la escalera? ¿Por qué lo escucho por la espalda? ¿Qué hace ahí ese, ahí debajo? ¿Habéis visto la cabeza? Míralo. Está aquí. Ah. Ah. Ah, sí. Algo de vida. Me ha salido de su agujero, la rata ¿Dónde ibas? No van a parar de salir, ¿verdad? No van a parar de salir, ¿verdad? No me fío nada de las puertas, ¿eh? Vale Solo me quedaría que destruir pues alguna tanquetilla de estas que encuentre más No sé si este ha muerto Buena la vida, que da gusto Todo hecho Ahora sí que es verdad que no hay que jugárselo a nada Me fío un pelo No me fío nada No más vida allí Vale, parece la salida Corre Se ha escuchado el tiro de fondo The European Air War that started with the RAF in the Battle of Britain Was continued by the forces of the Army Air Corps Nimble fighters piloted by brave young men roamed the countryside Attacking any target of opportunity Disrupting the German war machine on the ground and in the air While heavy American bombers made daring day light raids against the Third Reich But there was a heavy price to be paid By war's end Almost one out of every ten Americans killed Had been a member of the Eighth Air Force Vale Vosotra misión completada Y hasta aquí gente El episodio de hoy de Medal of Honor Underground Nos han puesto las pilas Nos han apretado pero bien en esta misión de Italia Ha estado muy divertida Y gente si os ha gustado a vosotros también Pues un poquito de apoyo Con un buen like Un comentario Lo que queráis Dislike si no os ha gustado Que se lo va a hacer Suscribíos al canal Siempre que os guste el contenido Y nada nos vemos en el próximo Un saludo Chao 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 chao